Baila, 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 baila Hon Siguiendo, 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 siguiendo Las cabezas en el pan Un pasito pa' la parte Un pasito pa' la parte Mueve la cintura Que ese ritmo no te da Un pasito pa' la parte Un pasito pa' la parte Mueve la cintura Que ese ritmo no te da ¡Olé! 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 ¡Só! ¡Abra la guitarra! Con la niña de mis sueños ¡Olé! 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 ¡Tocó el amor y libertad! ¡Olé! ¡Olé! Viajando por el mundo ¡Olé! 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 ¡Torna besame la paz! ¡Olé! ¡Olé! Un pasito pa' la parte Un pasito pa' la tata Mueve la cintura Que ese ritmo no me da Un pasito pa' la frente Un pasito pa' la atrás Mueve la cintura Que ese ritmo no me da ¡Olé! 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 Baila, 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 no, ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo, baila, 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 no, ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo. Accepta al público ¡Vale! ¡Vale! ¿Bus a leszar de la palma? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!